Una costumbre de todos los años. Cuando empecé a trabajar con regularidad en un diario, uno de mis editores y referentes más fuertes en el periodismo, Martín Granosky, me dijo, nunca empieces una nota diciendo como se esperaba. No hubo sorpresas, conforme a lo que todo suponía y todo, porque entonces el lector empieza a abandonar la nota, si el tipo esperaba, si viene lo que él ya esperaba, la sorpresa, el título en la costumbre de todos los años cabildea con el mismo riesgo, negocia con el mismo riesgo. En este caso, vamos a tratar de mejorar un poco el esquema para que no huya desfavorido o desfavorida, diciendo que estamos hablando de las paritarias docentes, la paritaria nacional y las paritarias provinciales, y que la existencia de esa costumbre es, primero, relativamente nueva, o sea, no es de toda la vida, de todos los años. Segundo, es una rutina, ¿cómo decirlo?, emocional y riesgosa, o sea, es una rutina de negociación en doble grado, o sea, se discute el nivel nacional, que es el piso de todos los territorios, y luego se discute, luego o antes, que sea, pero en cualquier caso, ningún territorio puede tener, fijar un salario mínimo inicial, etc., inferior al fijado en la nacional. docentes nacionales, docentes nacionales, o sea, el Estado Nacional, no pone la guita de esa negociación. Este es un punto que tiene mucha importancia. Básicamente, el gobierno pone, ¿en qué pone el gobierno la plata? Pone plata, en infraestructura, claro que sí. En, por ahí, en un régimen compensatorio para las provincias que no llegan a esa plata. O sea, las provincias argentinas no son iguales, no tienen igual nivel de ingreso, no tienen igual solvencia. Entonces, lo que hay es un fondo compensatorio para algunas provincias, que en los últimos años, que en los primeros años abarcaba muchas, que luego se fue acotando, y que en los últimos años ha crecido menos que la dificultad, por decirlo de alguna manera. De cualquier manera, el Estado Nacional pone eso. ¿Qué más pone el Estado Nacional? Los sueldos de todas las universidades nacionales, que si bien no se rigen exactamente por la misma escala, se rigen por una que es bastante parecida. O sea, cuando el Estado Nacional le dice 28%, los sueldos de docentes y no docentes, que cada uno va por su lado, pero los docentes de universidades nacionales, tienen también una referencia fuerte. Y el llamado fondo de incentivo docente, el fondo de ahora, o sea, un pago fijo que se da desde la Nación a las provincias para mejorar el sueldo con un monto fijo, que como todo monto fijo, mejora más en proporción a los salarios bajos que a los salarios altos. En medio novedad lo que digo, si son 400 pesos, al que gana 4 lucas le aumentaste el 10%, al que gana 8 lucas le aumentaste el 5%. O sea, es para mejorar un poquito para abajo. ¿Por qué este mecanismo está intrincado? Porque en un país federal, los salarios de las provincias se habían ido al bombo, tremendamente, circunstancia que se vivió con mucha fuerza ante el gobierno de Raúl Alfonsín, dolorosamente ante el gobierno de Menem y a título de catástrofe, ante el gobierno de Fernando de Arrúa, donde supuestamente le pagaban el sueldo a muchos de los docentes con moneda falsa, con cuasimonedas, y en general no se lo pagaban. Y aparte, los sueldos eran misérrimos, peor imposible. Eso ocurría. Entonces, la paritaria nacional en dos grados es básicamente un reclamo en los sindicatos. O sea, los sindicatos docentes pidieron esto, lucharon por esto. No te voy a hacer la historia completa, porque sería muy larga, no siempre pensando en el absoluto formato que hay ahora. Es una lucha que viene prácticamente de la recuperación democrática, se fue discutiendo de alguna forma, pero siempre, sobre todo, de la descentralización absoluta que impuso el menemismo, apareció el problema que los docentes estaban divididos para discutir su salario y entonces quedaban en enorme debilidad y con la enorme dificultad que tenía un sistema federal donde muchas provincias hacían agua. Entonces, el reclamo es de los sindicatos docentes. La reivindicación la concede el gobierno nacional y ahí aparece en general esta mini discusión, pero que existe siempre entre el gobierno que se arroga todo el mérito de los docentes que lo remiten a su propia lucha. A veces la llevan bien, a los primeros años, con Néstor, dice con Néstor, más o menos, pero no importa. Se llevan un poco y después cada uno dice, los docentes dicen, esto es producto de nuestra lucha, luchamos X años, un día no lo reconocieron, el gobierno dice, ustedes lucharon todos los años que quisieron, simplifico, pero se luchó todos los años que quisieron hasta que no llegamos nosotros, no pasó nada. O sea, esta cuestión que existe mucho en el kinderismo, que es recoger la cuestión. ¿Cómo es el mecanismo endiablado? Es dificilísimo. ¿Por qué? Porque cuando se reúne el gobierno nacional, representado en general por el ministro de Educación y el ministro de Trabajo, ubicación más, ubicación menos, y los sindicatos, las centrales de sindicales nacionales, que son cinco, cuando empezás a ver la cantidad de sindicatos que hay, en cada mesa te enloquecés, porque obviamente cada grupo tiene su lógica, su pertenencia política, están con Moyano, están con Yasky, están consigo mismo, es difícil. 17 en Capital. ¿Cómo? Y en Capital 17, claro. Entonces, en Aerolíneas, ¿cuántos son? O sea, que si yo evite a Aerolíneas, inclusive hay un poco de funcionalidad, ponele, bueno, están los pilotos, los auxiliares, al final laburan todo lo mismo, porque si un piloto es un piloto, un auxiliar es un auxiliar, personal de carga, es personal de carga, administrativo es administrativo. Macanudo. Pero si tenés que discutir con cada uno y cualquiera te genera un paro, cualquiera te para el transporte, estás en problema. Vuelvo al sindicalismo docente. ¿Por qué es tan compleja? Porque el gobierno nacional interviene, pero el gobierno nacional no puede, en buena fe, porque uno podría decir, el gobierno nacional podría ser audaz y lanzado en este aspecto, y lo fue ciertamente los primeros años. ¿Cómo fue generar el kinerismo? Tirar la cosa para arriba. Luego la cuestión se complica porque las provincias, obviamente quienes están escuchando detrás de la pared, de la discusión, de la paritaria docente, son todos los gobernadores. Cuando el gobierno dice, 30% para empezar, el gobernador de Formosa, dice, yo tengo que dar el 31, mira la cuenta y dice no, y entonces el gobernador de Formosa no solo hace eso, sino que antes de que empiece la paritaria, habla con los funcionarios nacionales y dice, ¿cómo es esto? Yo no voy a, digo Formosa como ejemplo, cualquier gobernador prácticamente. Él no, o dicen, o me dan una ayuda, o me ayudan con el fondo compensatorio, estoy diciendo, sé que no se llama así, pero ustedes me entiendan, o sea, el fondo compensatorio que promedia, o suben el incentivo, o vemos, la paritaria funcionó bien, los primeros años se cerró, si no se llega a un acuerdo, como ocurren las paritarias, lauda el Estado Nacional, o sea, como en un momento, bueno, si hay acuerdo, hay acuerdo, y si no hay acuerdo, decide el gobierno nacional. Eso tiene una imperfección ya incómoda en cualquier cosa de convención colectiva, porque el gobierno nacional no es exactamente el empleador, pero está más del lado del empleador que del lado neutral de una negociación tripartita, no es tripartita la negociación. Entonces, los compañeros docentes patalean, dice, el patrón pone el monto, lo que pasa, lo que los compañeros docentes no pueden llegar a plantear, porque nadie lo puede resolver, que la cuadratura del círculo es quién resuelve si no hay acuerdo. En toda negociación de este tipo, alguien tiene que resolver, las convenciones colectivas, la UOM, si no se pone a acuerdo con las cámaras empresarias, resuelve el Ministerio de Trabajo y listo, el pollo, y todo por, cada cual protestará que yo, se resuelve. Hay una lógica, ahí se complica más. Y aparte, resuelve para terceros. ¿Cuál es la virtud? Que hay un piso, que hay un escalonamiento nacional y que los sueldos evidentemente han subido en bastante respecto de su punto de origen. ¿Cuál es la dificultad? Que la negociación se ha empantanado en los últimos años, que ha habido casos en que el Gobierno Nacional ha tenido que laudar, que es poco deseable, o sea, lo deseable es que haya un acuerdo, es obvio, que haya un acuerdo base y que lo haya acuerdo a la provincia. Y lo que ha venido pasando con mucha fuerza y mucha potencia y en condiciones muy lamentables, es que la prolongación de las negociaciones previas y las ulteriores ha determinado que es casi un folclor, que las clases no empiecen en términos en muchas provincias, aunque en las más grandes. En este momento, en ese aspecto, pareciera haber una situación que en las provincias más grandes va a empezar. En la provincia de Buenos Aires, no quiero cerrar el tema porque todavía tienen que reunirse, pero parecería que se llega a un acuerdo, no con todos los sindicatos, pero sí que suficientemente con los más grandes, como básicamente su teba, digamos, el ligado a la CTA que lidera Hugo Yasky, que es el más poderoso, el más importante, y que las clases empezarán y que este año, aprendiendo o escarmentando la experiencia anterior, arrancaron dando un aumento a cuenta, lo cual siempre tranquiliza, se da los nervios, o sea, se dio un ligero incremento de sueldo, un 8%, un 9% en enero, pero los docentes ya ligaron algo, la demora no los perjudica, no es un artificio patronal que los complica tanto, y el aumento que está ofrecido es alto. En Córdoba se arregló, en Santa Fe se arregló, en la capital se está en este momento transitando un cuarto intermedio, yo creo que se va estoy dando un poquito de información y un poquito de especulación, mi impresión es que se va a arreglar en cortísimo plazo aunque tal vez no haya clase el primer día, tal vez, pero no estoy informando, y esto hay que informarlo duro porque es importantísimo para la cotidiana de toda la gente. En el medio están las personas del común que necesitan mucho más que que los chicos vayan a la escuela, necesitan que los chicos se eduquen, necesitan mucho más que que los chicos estén contenidos por la escuela, necesitan que los chicos se capaciten, que no se socialicen, pero como piso, necesitan en su vida cotidiana que vayan. Si comienza el ciclo electivo en la mayoría de las provincias, en la más poblada, por lo menos se habrá superado una situación que en los últimos años se hizo muy enojosa, muy dolorosa, y que tiene que ver también con un aprendizaje relativo y con la sagacidad que tiene que tener cualquiera en un año electoral, lo cual para cualquier familia común, para millones de personas en el territorio de toda la Argentina que los chicos vayan a la escuela es algo que les organiza la vida y que forma parte de uno de sus deseos más respetables y de una de sus necesidades más inminentes. Última cuestión que señala uno a la pasada, esta institución que es tan compleja, que es tan difícil y que el gobierno nacional tomó, ¿qué piensa Marito de esto? ¿Quién lo hizo? ¿La lucha de los trabajadores o...? Yo pienso que las dos cosas. Sin la lucha no hubiera instalado el tema en la agenda, sin la voluntad del gobierno no se hubiera aplicado. Ahora, esa flor es una flor de invernadero, es muy difícil de cuidar y a decir verdad, es unas tantas instituciones que son un avance muy complejo, muy trabajoso, muy difícil, existen muy pocos países de la región o del mundo, muy pocos, muy pocos y que está muy en riesgo si hay un cambio de gobierno. Esto deberían pensar, haberlo pensado más las partes, las dos que estaban a favor, digamos, los que están de los dos lados de la paritaria en los años anteriores y en este. En este parece que lo pensaron un poquito. Pero todos deben saber, si no continúa el kirchnerismo en alguna subvertiente, esta institución está muy en riesgo, con todas sus dificultades y todas sus cuestiones. ¿Habrá un régimen mejor? No me parece. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Gente de a pie por Nacional. Hay una información muy fuerte sobre el caso Nisman, pero la queremos, sobre todo eso la denuncia, el memorándum dirán, la queremos rechequear para hablar con un poquito de probidad. Entre tanto, en la espera, como no tenemos, entre tanto, en la espera, vamos con la política en las calles. Qué tema que fascina a tantos y a uno mismo. ¿Y quién más? ¿Quién mejor para hablar de la política en las calles que Sergio Viñecki? No me respondas vos. Por lo menos me respondas hasta escuchar que hable. Cuando haya hablado, contame quién mejor. Bueno, voy a hacer como la musiquita que te ponen en el teléfono mientras estás esperando. Pasó el 18F que analizamos acá muchísimo y en todos lados. Y parece que se viene el primero de marzo, domingo, una marcha para acompañar en la plaza del Congreso el último discurso que Cristina Fernández de Kirchner va a dirigirle al Congreso y es imposible no leer esa convocatoria como una respuesta al 18F. Llenar una plaza contra llenar otra plaza. Y da para pensar eso porque es como una especie de diálogo, como un lenguaje en el cual se está hablando ustedes llenaron la plaza, son muchos, nosotros llenamos la plaza, somos muchos. y así es como si la política corriera también por ahí. La política puede circular por las instituciones, puede circular por los medios. De hecho, ahora estoy hablando desde un medio. Pero no estás circulando. No estás circulando. No estás quieto. Circule, Viñesky, circule. Y ha circulado desde hace mucho. Tenemos, tenemos acá, seguí, vos seguís circulando, vos seguís circulando. Circule, Viñesky. Y tenemos desde hace mucho, ya diría, desde los inicios de lo que es la Argentina, política en las calles. Hay un libro que ha sacado hace mucho, en 1998, Hilda Sábato, la historiadora, que se llamó La política en las calles, entre el voto y la movilización, Buenos Aires, 1862, 1880. Y en él analiza que por ejemplo, si uno analiza la política de esa época, cuánta gente votaba, nos da como resultado que el 2% de los adultos que habitaban en el suelo argentino, votaban. Cada uno de esos presidentes se convocó, se legitimó con el 2% de los votos. La primera conclusión que uno podría tener ahí es que poco interés por la política que había. Sin embargo, si uno, como ella hace, empieza a buscar en lo que pasaba en las calles, se encuentra con que había una red fenomenal de instituciones sociales, de instituciones civiles, que por los más variados motivos, recurrían a la movilización. Acá cito una de las cosas que dice ella, es que los motivos de estas movilizaciones podían ser muy diversos. El apoyo al Perú en su conflicto con España en 1864, la adhesión a la causa de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay al año siguiente, el apoyo a la independencia de Cuba en 1869, la oposición a la pena de muerte en ocasión de la condena de Pascual Castro en Chavaría en 1870, la organización para luchar contra la fiebre amarilla en 1871, motivos diversos por los que se movilizaba la gente. Hubo una contra los jesuitas en 1875 porque se les había asignado el templo de San Ignacio o, bueno, hay motivos diversos. La gente marchaba, la gente se movilizaba a la Plaza de la Victoria, a la Plaza de Mayo, a Retiro, a muchísimos lugares. Y quedó como una tradición, una sociedad movilizada, esto ella lo contrasta con otras sociedades latinoamericanas donde no había tanto esa tradición, no se formó tanto esa cultura. En 1890 tenemos la revolución que dio en cierta forma origen a la unión cívica radical, pero ahí la gente estaba en armas, lo que querían era directamente voltear al gobierno y se mezclaba mucho lo que era participación civil con participación militar e incluso oficial. Pero el siglo XX trajo un aumento de esta tradición y sin duda la gran novedad fueron las movilizaciones obreras. En esa época cuando se convocaban se decía los convocamos al meeting, yo sabía esa palabra, la fora, los anarquistas, el Partido Socialista, y no dejó de haber movidas incluso movilizaciones de sectores no obreros, de sectores de las clases más acomodadas que también tenían esa tradición de ocupar el espacio público para hacerse presente, para fortalecer un reclamo político o para por lo menos mostrar, hacer esa escenografía de decir esto que estamos diciendo tiene esta fuerza, todos estos cuerpos acá presentes se manifiestan. y sin duda la fuerza de muchos o la movida que hemos relatado la semana pasada sobre el 17 de septiembre de 1945 y al mes siguiente el 17 de octubre de 1945 como una especie también de diálogo. Acá se movilizó la gente que no quiere estas políticas que viene a traer Perón y al mes siguiente acá no movilizamos lo que sí queremos estas políticas del general Perón. y uno podría decir qué forma rara de dialogar, qué forma rara de representar las voluntades políticas llenando plazas, llenando las calles. Sin embargo, al día de hoy tenemos ese... Eso no se ha perdido. Más allá de que muchos han analizado que se vino la era de la sondeocracia alguien... Esa palabra me gustó. Sondeocracia es decir empezar a hacer análisis políticos en base a lo que dicen las encuestas y por lo tanto quedan instalados ya algunos candidatos simplemente por el hecho de que miden las encuestas a pesar de que muchos de ellos no pueden mover a nadie a la calle o no tienen esa capacidad no tienen capacidad de movilización política de gente pero sí miden las encuestas y se instalan en los medios como posibles candidatos. En 1955 cuando después de todo un gobierno peronista que permanentemente convocó al pueblo a la plaza cada vez que Perón iba a hacer un discurso eso también estaba con una gran escenografía y con una simbología que incluso fue criticado porque decían no el país se ha desinstitucionalizado porque hay una especie de diálogo directo entre el líder y las masas sin embargo las instituciones que había también la manejaba el peronismo pero lo que decían en 1955 cuando vino el golpe la gente también salió los que apoyaban el golpe también salieron y salieron a apoyar al nuevo gobierno con un cierto parecido por supuesto que no era la misma gente y entonces la diferencia era enorme pero también se cantaba también se mostraban carteles también se trataba de apelar a una tradición y esta lógica continúa en los 60 en los 70 y cuando empezó la democracia en el 83 hubo algo muy impresionante que fue la disputa entre Luder y Alfonsín todavía no estaban de moda tanto las encuestas entonces se palpaba el calor de la calle y a ver cuánto movilizaba cada uno Alfonsín hizo movilizaciones a ver Mario estamos vamos con vamos con el servicio informativo de la radio pública vamos ya la argentina se informa último momento novedades en casa de gobierno silvina martínez porta les informo que la presidenta de la nación doctora cristina fernández de kirchner ha decidido modificaciones en su gabinete de ministros ocupará el cargo de jefe de gabinetes de ministros el doctor aníbal fernández en reemplazo del contador capitán Nietzsche asimismo decidió que el ministerio de salud será encabezado por el doctor daniel goyan quien se desempeñaba como secretario de salud comunitaria esta secretaría quedará a cargo del doctor nicolás kreplak por otra parte la presidenta de la nación decidió que la secretaría general de la presidencia estará a cargo del doctor eduardo de pedro la presidenta tomará juramento a estos funcionarios esta tarde a las 7 de la tarde aquí en casa de gobierno muchísimas gracias se esperaba la información la confirma el propio vocero presidencial el nuevo jefe de gabinete a partir de las 7 de la tarde de hoy será aníbal fernández y también va a haber dos modificaciones más dentro del gabinete el nuevo ministro de salud será el doctor daniel goyan y el secretario general en lugar de alberto fernández eduardo de pedro es todo por el momento está ciertamente la columna de Sergio va a quedar va a quedar en la calle la columna de Sergio queda en la calle desolada porque naturalmente vamos a tener que hablar y contamos aparte que estamos a la espera de otra información que está circulando que no queremos confirmar porque no la disponemos nosotros pero que está en los online respecto a una decisión del juez Rafecas sobre la la acusación la la denuncia de presentada primero por por Alberto Nisman y confirmada por el fiscal Policita respecto a la presidenta Fernández de Kirchner por encubrimiento vinculado al memorándum de entendimiento con Irán esta no la queremos confirmar nosotros si vos sos una persona atenta seguramente hasta la atenderás no la queremos confirmar porque no la disponemos nosotros gente propia da toda la impresión de que es real la dejamos ahí pero vayamos que nos alcanza para cuatro lo digamos para cuatro minutos tenemos para cuatro minutos tenemos para laburar que los cambios que ha habido en el gabinete que lo vamos poniendo por orden de aparición y de tamaño como lo hizo el propio vocero el propio secretario de medios y vocero presidencial Alfredo Escochimarro el corcho para los amigos y para los que no lo son también ¿cuántos tendrá de cada lado? vamos a ver la renuncia de Jorge Capitanich jefe de gabinete una cuestión que se venía zarandeando que se venía hablando hace semanas dos vertientes hay para explicarla siempre está la renuncia por motivos de funcionamiento decisión de la presidenta y puede ser porque bueno porque ha llegado el momento de remozar por lo que fuera también se decía que confluía con eso el afán de Capitanich de ir a competir en las elecciones de su provincia no como candidato a gobernador que no puede si como candidato a intendente de resistencia lectura primaria mía de este tema que uno lo ha venido buscando para serte franco porque ha estado circulando en el aire una figura del porte de Capitanich no le renuncia a Cristina Fernández de Kirchner para irse a resistencia y se va si Cristina no quiere se entiende lo que digo o sea que va Capitanich y dice yo me quiero ir Cristina dice yo me quiero que te quedes pero yo tengo que ser candidato a intendente de resistencia bueno uno no entiende del kirchnerismo si cree que Capitanich se va y no le entiende a Capitanich tampoco hay forma de liderazgo hay importancia hay un tema nacional no creo que ocurra o sea por lo menos las cosas conjugan él habrá pedido lo habrá planteado a la presidenta le había aparecido que era un buen momento un pasado momento si no no se va lectura mía con un poquito o sea no estuve en esa conversación te aclaro pero me parece claro el ascenso Aníbal Fernández uno puede decir también que estaba en germen desde que Aníbal Fernández llegó a la secretaría a la secretaría de la presidencia Aníbal Fernández ya cuando se nombró lo primero que dijimos acá una situación parecida muy muy veloz también es un ascenso Aníbal Fernández es una figura que se hace sentir y que se hace escuchar se convirtió prácticamente en el vocero desplazó en cierto sentido compitió con éxito con Capitanich es muy difícil en el espacio mediático competir con éxito con Aníbal Fernández tiene todo tiene información tiene rapidez tiene ingenio tiene corazón ironiza se enoja poquísimo se enoja o sea pelea pelea pero no el que se calienta él nunca se eleva pero no inclusive maneja bastante bien el tono de la crudeza no es un tipo agradable en la bronca esos grandes diálogos esos grandes diálogos esos eran los eternos que tenía con Magdalena Ruiz Guiñazú se entrecenían los dos mira que Magdalena digamos tiene el enojo fácil y el digamos y ella disfrutaba o sea no había había ahí una una conjura interesante que yo llamaría democrática en cierto sentido se peleaba mucho los dos desarrollaban su argumento se buscaban y en algún y insisto que disfruten no hace a la esencia democrática pero ayuda tercera tercera el ministerio de salud no opino porque no conozco al nuevo ministro si diré algo que he dicho todo el tiempo para mí uno de los puntos más fallidos del gobierno de Cristina Aquino fue que gobernó ocho años sin ministro de salud primero tuvo Garaciela Ocaña una especie de auditora una mujer que entró una no médica que entró al ministerio de salud con contadores y abogados para ver qué había pasado en la gestión de Ginés o qué había pasado antes la gestión de Ginés entre otras cosas por ahí había algunos episodios a investigar casi muchos lo hay pero también había política sanitaria Ocaña no garantizó eso y para mí Mansur fue un pésimo ministro de salud lo dije todo el tiempo no es que le caiga ahora porque cayó que lo que menos me gusta hacer que lo que con el que cae cae ya se fue y listo no importa es lo que menos Mansur también quiere ser candidato a gobernador de la provincia de Tucumán pero el tipo fue candidato todo el tiempo en Tucumán todas las elecciones en muchos años y participó ahora es a gobernador por ahí tiene que salir por ahí tiene que ver con eso no sé cómo es no sé cómo es y quién es Goyán no lo conozco no sé hablar y el otro el otro que va a dar para hablar un montón es y vamos a seguir después del después de que vengan los compañeros del Info con Martín Rodríguez que también conoce la designación de Eduardo de Pedro Guado para los amigos y para los que no lo son el joven ya no son tan jóvenes de edad intermedia de la cámpora hijo de hijo de desaparecidos con una trayectoria impresionante para mi gusto de los mejores cuadros de la cámpora en más de un sentido pero de todas formas un gesto político tremendo porque es la persona que está al lado de la presidenta todo el tiempo la que viaja con ella la que arma el ceremonial y demás un cambio gigantesco en la inminencia del primero de marzo el gobierno a su modo siempre un cambio de gabinete es o retomar la iniciativa o responder a la ofensiva de los otros bastante de eso hay una de la tarde cinco minutos estamos compartiendo gente de a pie se pueden comunicar al 0810 222 0870 también al 4999 8700 y 4322 0304 también nos pueden encontrar en el blog gente de a pie guionmedioradionacional.blogspot.com.ar le agradecemos enormemente a Sergio Viñez que haber interrumpido su columna que tiene un cierto un destino incierto en el día de hoy no es lo más digo de entre las muchas cosas que ha cambiado en la Argentina se ha perdido el final el desenlace siempre vibrante y siempre convocante de aplauso de Sergio va a ser difícil que lo podamos hacer lo lamentamos nos gusta que se cierre va a ser complicado porque para cerrar hay que retomar estamos a pura de tiempo pero si vamos a hacer música con nuestra columna con nuestra consigna de estos días que son divinidades de todo tipo monoteístas politeístas hemos excluido un culto hemos dicho para evitar ciertos problemas o represalias o sea con cierto culto monoteísta o por lo menos con cierta vertiente mejor no bromear pero están todos admitidos también animales fantásticos también santos también demonios Quique Benelli había pedido tuvimos que cambiar por una cuestión de ordenamiento interno la fecha en la que iba a ser Quique y Quique se puso dudoso porque le quedaba poco tiempo para organizar esto porque quería hacerlo muy a conciencia y con mucho corazón y con mucha identidad que siempre lo hace al final lo convencimos que un hincha independiente no puede arrugar nunca jamás entonces en definitiva aceptó adelantar su fecha tenía 72 horas de todas formas para pensarlo y lo hizo y va a saber que bien cómo le alcanzaron las 72 horas tanto que en la próxima le vamos a dar 48 Quique bienvenido ¿Qué tal? Buen día buenas tardes voy a arrancar con mi periplo nacional y popular el primer tema que traigo la banda original que lo canta es una banda española de rock que se llama Héroes del Silencio pero en esta oportunidad traigo un cover de una banda argentina y hace un poco de referencia a lo que es quizás el estado de ánimo o la situación de algunas personas que para algunas es para bien y quizás para otras es para mal como es la soledad y la soledad a veces se manifiesta en la noche la noche a veces marca alguna que otra tendencia así que muy buen tema que a mí particularmente me gusta y me gusta la banda lo escuchamos muy bien Inacan Pop todo bien He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de mi vagal Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer las estrellas te iluminan hoy te sirve el de guía te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar las distancias en cortas pasan rápidas las horas y este cuarto no para de menguar y tantas cosas por decir tanta charla por aquí si fuera posible escapar de este lugar amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer las estrellas las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar lo de ayer amanece tan pronto tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer, las estrellas te iluminan, hoy te sirve el de guía, que sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Música Sí, Mario, te habla Sergio Toto Montserrat, médico de Rosario, para avisarte que el nuevo ministro de salud es un compañero peronista que estuvo detenido en la dictadura, estudió acá en la Universidad Nacional de Rosario y fundamentalmente es una excelente persona. Fuimos compañeros en un servicio de emergencia cuando él salió de la prisión de acá en Rosario. Un abrazo grande y adelante, Cristina. Música Dijo que se pudiera presentar y que sí, dijo eso, que le gustaría ser intendente de resistencia, volver a su provincia. Comentó, así que seguramente esas son estrategias que ya se venían preparando. No creo que la presidenta improvise nada y sus funcionarios tampoco. Bueno, chau cariño, Susana de Santelmo. Hola compañeros, Délia Daedo, Sergio Beñezky. ¡Qué nivel compañero! Te respeto muchísimo, te agradezco todo lo que decís al aire. Nos vemos el primero, el pueblo, el que quiere construir. Cuidémonos. Un abrazo y besos para oyentes y para el equipo. Gracias. Y buenos días, Mario. La verdad que es extraordinario. Todos los sindicatos que pertenecen al Estado, cómo negocian, paran. La verdad que es divina la democracia. Pero se preguntaron con los sindicatos privados, cómo se negocia, cómo se cobra. Porque mi marido, el último aumento todavía no lo terminó de cobrar. Y pertenece a la UOM. Un besito, Ángela. María de Bernal, me olvidé de decir anteriormente. Gracias, Coqui. Y las mañanas en Casa de Gobierno ahora serán para alquilar balcones. Impresionante esta Cristina. Es una genia. Cada día me maravilla más. Gracias. Leyendo el clima de la calle. Gente de a pie. Gente de a pie. Estamos, el servicio informativo de Radio Pública lo anunció. Y entonces nosotros estamos en condiciones de seguir con eso. Aunque no tenemos, estamos buscando el portal del Centro de Información Judicial, que es el portal de la corte. Este está colapsadísimo, sin duda, porque no debemos ser los únicos. Si fuéramos nosotros los únicos, lo está buscando, entraríamos. Hay un millón apretando F5. Claro, no ha de ser así. Y entonces, pero lo cierto es que el juez Daniel Rafecas desestimó, rechazó lo que los abogados llamamos in limine, o sea, apenas recibida, sin entrar a considerarla, la denuncia del fiscal Nisman confirmada, uso una palabra no técnica para no pudrirte con tantas palabras técnicas, contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el delito de encubrimiento supuestamente cometido a través del memorándum de entendimiento con Irán de un tratado internacional. A decir verdad, como vos sabrás, porque nos has escuchado, uno no estaba acá en la radio cuando se presentó esto, yo sí lo escribí en el diario largamente, la denuncia de Nisman es lamentable, carece totalmente de fundamento, se basa en una serie, el basamento que tienes es una serie, escuchas a terceras personas, llevarla, elevarla al grado del nivel de la presidenta es un despropósito, era un despropósito y francamente creo que la solución jurídica es la correcta, lo pensé de antemano, lo escribí hace tiempo, lo escribí antes de que ocurriera la trágica muerte violenta del fiscal Nisman y lo sigo pensando. De cualquier manera, la decisión de Rafecas es una decisión pesada de tomar y esto también lo he hablado, porque hay un clima de opinión pública, por lo menos parcial, pero importante y un clima mediático, por el cual esta denuncia es una especie de testimonio, es una especie de clamor republicano, algo brillante, respecto al cual se han dicho cosas asombrosas. Pocas personas han dicho que es una buena denuncia una vez que se leyó íntegramente, pocas personas han dicho que es un buen dictamen, inclusive de los abogados esportivos, Clarín, ni ellos han dicho que es bueno, pero han empezado a decir, a argumentar a un costado algo que legalmente es patético, que es, bueno, no es una buena denuncia, pero los hechos son verosímiles, vos decís, bueno, los fiscales no van a comentar verdades a los tribunales, no van a hacer análisis político a los tribunales, van a presentar denuncias sobre presuntos delitos con pruebas. Si una cosa es verosímile y no es un presunto delito, el fiscal no lo sustancia en cuanto tal. Y de cualquier manera uno pensaba que un juez lo que podía hacer para sacarse un poco el fardo de encima, era a su modo hacer lo que hizo el fiscal Policita, todavía un poquito más aguado, promover algunas medidas de prueba, dejar que las medidas fluyeran, las medidas iban a tardar, dejar que pasara, o sea, no iba a haber novedades relevantes en el periodo electoral en este año tan candente y después dio dirá. Es una solución argentina y es una solución que uno podría decir, ¿cómo decirlo? Bueno, pragmática, en el cual uno dice que el juez se ahorraría una cantidad de reacciones que ahora le van a llover, que ahora le van a llover. El juez Rafecas tiene abierta una causa por juicio político que tiene la curiosa característica y la tiene abierta hasta abril, porque esa causa como tiene un equivalente a la prescripción, en un momento se caen, en abril se le caen, si no avanza se le caen, si no avanza no, o se rechaza, digamos, no puede quedar ahí latente, no puede hibernar. Esa causa le fue iniciada y esto es interesante, y también lo digo porque siempre lo dije, por dos vertientes, porque con una sola en general no alcanza para voltearlo. Las dos vertientes son el radicalismo, que le tiene bronca porque Rafecas investigó muy bien a De la Rúa, y el oficialismo, que estaba enfadado porque Rafecas investigó a Vudú. O sea, Rafecas tuvo el coraje de investigar a dos gobiernos democráticos. Eso le salió letal, obviamente, porque inclusive consiguió el milagro de resucitar el bipartidismo. O sea, después de muchos años, peronistas y radicales iban camino de ponerse de acuerdo de algo. El juicio quedó congelado y ahora, sin duda, alguien va a querer reavivar ese juicio y va a ver qué pasa. Sergio, te escucho. No, pude entrar a la página del Servicio de Información Judicial, está la resolución completa ya publicada, pero según lo poco que citan acá, es duro, Rafecas. En un momento dice, ha quedado claro que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el fiscal publicita, en su requerimiento se sostiene mínimamente. La primera, comisión de la verdad porque el presunto delito nunca se cometió. Y la segunda, baja de las notificaciones rojas porque la evidencia reunida, lejos de sostener mínimamente la versión del fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de un delito. Es decir, que la desestima y aparte la juzga también, ¿no? Sí, no, francamente, yo creo que era una denuncia y francamente creo que es un acto de coraje funcional del juez Rafecas que lo va a hacer amacarse mucho y en el que confieso, digo la verdad, yo a veces uno piensa, todas las personas, todas estas, una obviedad lo que voy a decir, va a parecer una redundancia, sí, espero que trates, que aspires a entenderme. Todas estas personas, la fiscal Fein, el juez Rafecas, policita, todos los buenos, los que me parecen pasables, los que me parecen pasables son malos, son personas, son personas, tienen, viven en una casa, tienen familia, no tienen una gran cobertura, no tienen, y tienen que bancarse eso. Y hay un momento que el nivel de tensión o de exigencia que hay es muy alto. Entonces uno quiere, con buena lógica, uno quiere con lógica republicana, que todos hagan estrictamente lo que les ordena su deber. Ahora hay que bancarse esto, hay que bancárselo, es muy duro, es muy duro. Entonces vos podés decir, los políticos de vocación, los que me gustan y los que no me gustan, Carlos Mena, Eduardo Duarte, Elisa Carrillo, Cristina, eso se la bancan, porque están muy expuestos y porque tienen ese coraje, y así lo pagan, con su salud, con su honra, con girones que dejan, pero se lo bancan. Para otros que toman decisiones de este calibre es más complicado, porque también son personas, no quiero decir grises, pero son personas de cuerpos burocráticos, de carreras calafonarias, es un baile. Todo esto para decir, muy valiente la decisión del juez Daniel Refeca, que para mí es un buen juez, es un buen juez de la democracia, y también lo tengo dicho, hace muchísimo tiempo, y también me ampara el hecho de haberlo, no digo defendido, pero haber sustentido a su punto, cuando tuvo un conflicto con este gobierno, o cuando tuvo un conflicto con los radicales, siempre dije que era un buen juez, este demostró que es un buen juez y que tiene un par de cosas que hay que tener. Volvemos acá al estudio de Radio Pública, estamos también con Martín Rodríguez, volvemos al otro tema. Siempre recuerdo a quienes laburamos en los diarios, en general nos gusta que haya un tema fuerte de tapa y no dos. Hoy hay dos tapas gigantescas para hacer en la Argentina, digamos, los hechos de enorme relevancia. Eduardo Guado de Pedro, secretario de la Presidencia. Martín, te escuchamos tus reflexiones y tus saberes. Bueno, hace una hora Mario empezaste un editorial diciendo, bueno, como era de esperar, y en el medio ocurrió de todo. Bueno, hay varias cosas, Guado es un, lo conozco, tengo una relación personal, es un dirigente fogeado en hijos, uno de los fundadores de la agrupación hijos, y es uno de los fundadores también de una agrupación universitaria en la Facultad de Derecho, la famosa NBI, y creo que de esta nueva generación, de esta nueva camada que conforma la CAMP, por ahí más que eso, es uno de los dirigentes con más perfil político, en un sentido, Guado de Pedro podría ser una suerte de síntesis entre un perfil más político y el perfil más militante, que a veces no son lo mismo, si uno por ahí encuentra al Cuervo Larroque como un perfil definidamente como militante, como el tipo de base, el tipo que va, como el militante de clase media que promueve la ida a los barrios, en ese perfil. Guado es un muchacho de Mercedes con una historia trágica, tiene desaparecidos a los dos padres, que eran dirigentes montoneros, y ese conocimiento de Mercedes, de su pueblo originario, de su pueblo natal, también es el conocimiento de un tipo de forma de hacer política en Mercedes, está vinculado a la política en Mercedes. Entonces le da esta especie de doble estándar, que lo hace muy hábil para la política palaciega, y con contactos en la política territorial. Diría, por ejemplo, de todos los dirigentes de la Cámpora, el más cercano a Scioli, el que ha tenido fotos con Scioli, es Guado. De todos los dirigentes de la Cámpora, el más cercano a Julio De Vido, que es un hombre fuerte del quinerismo, no necesariamente incluido a la Cámpora, es Guado. Tiene también relaciones con Randazzo, por ejemplo, históricas. En ese sentido, creo yo, el más político de la Cámpora, con algunas cuestiones que tienen que ver con su edad, con su... sí, vino de una militancia más ligada a los derechos humanos, y eso de algún modo, en un primer instante, lo acotó un cachito más a un tipo de agenda, pero me parece que es un premio militante con poco tiempo, porque, bueno, no nos queda tantos meses, ¿no?, para armar una... No, digámoslo también, Guado de Pedro, por razones de familia, es una persona de una posición económica elevada. Elevada, elevada, elevada. Sí, tiene familia, digamos, de campos. O sea, tiene una... o sea, pertenece a más que una clase media de origen, con un invado por la tragedia personal de derechos humanos, y Guado tiene esa característica, que uno siempre tiene un pudor de decirlo, y demás, pero en un punto hay que decirlo. Guado tiene una dificultad de expresión. Sí, le iba a decir y en un momento me lagune un poquito. Pero él lo dice. Ahora, vos sabés que, Guado, te quiero decir una cosa más, Guado tuvo un... fue uno de los, vamos a decir, torturados desde el 19 y 20, ¿no? O sea, Guado lo engancharon a... Mirá lo que son las cosas. El 20 de diciembre, al mediodía, lo detienen los civiles de la Policía Federal, y Guado grita, soy de hijos, creyendo, porque muchas veces ocurrió eso. Yo recuerdo, mi hermano en ese momento militaba en hijos también, que la ostentación de una pertenencia al organismo de derechos humanos podía frenar una acción represiva. En ese caso fue diferente. Lo subieron al auto, y arriba del auto lo picanearon con una picanada portátil. El auto chocó, zafó. Uno de los protectores de Guado y político, miren las paradojas del tiempo, era Julio Piumato, el dirigente que había sido compañero y amigo de los padres también, ¿no? Secretario de Derechos Humanos y víctima de la dictadura. Y zafó de eso. Ahora, en Guado es como un tipo sin cuerpo. A pesar de haber sufrido, tiene una persona extraña en ese sentido, ¿no? Es decir, no se le nota, no queda tatuado eso en su cuerpo, ¿no? Sino que es un tipo más bien mental y que nunca usufructúa ese lugar que le podría quedar de víctima. Guado de Pedro, deja pues la Cámara de Diputados y se va a la Secretaría, a la Presidencia. En cambio, impactante también, todos dirán, el lugar de la cámpora. También, si uno mira en ese sistema complejo de los equilibrios políticos internos, Aníbal Fernández es la lógica del peronismo peronista. Como Aníbal Fernández dijo a él de sí mismo, dualdista portador sano. Espectacular. La Argentina se informa. Último momento. Lo confirmamos, el juez federal Daniel Rafecas dispuso desestimar la denuncia que fuera presentada el 14 de enero por quien en vida fuera el titular fiscal general, doctor Alberto Nisman. Es decir, el juez entendió que no están dadas las mínimas condiciones para iniciar una investigación penal a partir de lo presentado por el citado fiscal. Para ello sostuvo el magistrado que, analizada toda la evidencia, ha quedado claro que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el fiscal Polichita en su requerimiento se sostiene mínimamente. La primera, comisión de la verdad, porque el presunto delito nunca se cometió. Y la segunda, baja de las notificaciones rojas, porque la evidencia reunida, lejos de sostener mínimamente la versión fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de un delito. El magistrado sostuvo que el análisis de los acompañados al momento de la presentación de la denuncia inhiben el inicio de un proceso penal, por cuanto no sólo dejan huérfanos de cualquier sustento típico al hecho descripto, como una supuesta maniobra de encubrimiento y o entorpecimiento de la investigación del atentado a la AMIA, destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní, sino que, por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto plan criminal denunciado. De este modo, todas las supuestas gestiones, tratativas y negociaciones que la denuncia le adjudica a distintas personas que no integran organismos públicos, reflejadas en las escuchas telefónicas aportadas, quedan, en el mejor de los casos, circunscritas a la antesala del comienzo de ejecución que requiere, como se adelantó, el derecho penal para su intervención en el marco de las hipótesis delictivas sostenidas. Con respecto a las evidencias en contra de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, el juez sostuvo que puede afirmar que a partir de todas las evidencias reunidas en el expediente a la fecha presentadas por el extinto fiscal denunciante, habiendo estudiado con máximo detenimiento la extensa presentación fiscal, examinando con la mayor atención las notas periodísticas e informes de inteligencia citados, leído con rigor cada una de las escuchas telefónicas arrimadas, de las cuales, hay que decirlo, no surge la intervención de ningún funcionario nacional, llegó el juez a la conclusión de que no hay un solo elemento de prueba, ni siquiera indiciario, que apunte a la actual jefa de Estado respecto, aunque sea a una instigación o preparación del gravísimo delito de encubrimiento no punible, por el cual fuera no solo denunciada, sino también su declaración indagatoria requerida, delito que además, y como ya se expuso previamente, no existió en ninguna de las dos hipótesis planteadas por el doctor Polichita en su requerimiento de instrucción. Y del canciller Héctor Timerman, que a lo largo de las miles de líneas de conversaciones escrutadas, durante varios años, no surge una sola mención, una sola referencia, una sola gestión, una sola participación, ni del canciller argentino, ni de absolutamente nadie de la cartera que conduce. No hay una sola vez en la que la Cancillería Argentina aparezca envuelta en lo que Nisman denominó la diplomacia paralela de facto. La información fue remitida al servicio informativo de la radio pública por la Secretaría del Juzgado, que encabeza el doctor Daniel Rafecas. Hay equipo. Gente de a pie. Por la radio pública. Un día, amanecer de un día agitado. Están pasando cosas y viene Quique Veneri a poner su baño de música y está muy bien. Veneri, te escuchamos. Bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. El segundo tema que voy a presentar es de mi amigo El Salmón. Un poco el título de la canción hace mención a lo que es y es esta consigna. Así que me acuerdo una vez cuando presentó este CD, estaba leyendo una nota de él y le preguntaban acerca de este tema y él decía que no se acordaba. El periodista le preguntó cuándo lo había escrito y en base a qué lo escribió. Y él dijo, la verdad que no me acuerdo ni cuándo lo escribí ni en qué estaba pensando cuando lo escribí. Sinceramente, no me acuerdo. Un fenómeno, un genio. ¿Cómo estaría mi amigo, no? Cuando el cántaro se rompe y no hay monedas en la fuente cuando uno se despierta y ya no es indiferente y no existen los destinos ni siquiera los divinos desafinan los metales sin principios ni finales. La ciudad se queda sola y nadie me da bola Hoy es hoy, ayer fue hoy ayer Hoy es hoy, ayer fue hoy ayer Cuando te quedas adentro Mientras se derribe el centro Siempre hay alguien acostado Sin aire acondicionado Y no existen los relojes El verano está caliente Desafinan los pianos Como todos los veranos La ciudad se queda sola Y nadie te da bola Hoy es hoy, ayer fue hoy ayer 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 Y no existen los destinos Ni siquiera los divinos Desafinan los metales Sin principios ni finales La ciudad se queda sola Y nadie, nadie, nadie me da bola Hoy es hoy, ayer fue hoy ayer 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 Andrés Calamaro, Los Divinos. Mariana Enriquez. Eso que estamos escuchando de fondo, que es un cambio al habitual inicio de mi columna un poco más espectacular, es la canción que ganó el Oscar, que se llama Glory, que antes John Legend, después en un ratito, si la quieren buscar, entra Common, que es un rapper que la termina, y es la banda de sonido de Selma, la película sobre lo que pasó en la lucha de los derechos civiles en esa localidad de Alabama en 1965, si la memoria no me falla, no, no me falla, marzo 7 de 1965. Hay un dato curioso sobre la película que, por supuesto, está protagonizada por Martin Luther King, interpretado por un actor inglés de origen, o sea, de familia nigeriana, que se llama David Oyelowo. Eso es el primer dato curioso, digamos, o sea, el otro es que fue peor que ignorada, creo, en los premios Oscar en general. Le dieron solamente la canción, que es una gran canción, no había mucho más para premiar, porque lo demás era todo francamente espantoso. Y la directora es una mujer, Abba Duvernay, que también hubiera sido interesante, una mujer negra, también hubiera sido interesante, aunque sea, hubiera tenido una nominación. Pero hubo una especie de ninguneo general que en varios, en la discusión sobre qué pasó con esta película, porque es una típica película de Oscar, pero es buena además, pero además de que es buena, cosa que a mí me sorprendió porque ante el ninguneo esperaba que fuera un poco más, tipo película televisiva, o una cosa un poco más obvia de lo que es. Hay varias hipótesis. La primera es que el año pasado ganó una película sobre tema racial, que es 12 años de esclavitud, de Lee Daniels, que es una película bastante más, entre comillas, buena onda que esta. Es una película, o sea, un individuo que sale de su situación de esclavitud, de la que no importa de qué se trata, pero quiero decir, es una cosa más de redención individual que una cuestión colectiva. Y esto, aparentemente, en este momento particular de Estados Unidos, con una canción como esta, además, que nombra directamente a Ferguson. O sea, no es una película inocentemente sobre un hecho histórico, sino es una película política que habla de una continuidad de la lucha de los derechos civiles, no un hecho aislado, una cosa de se terminó Martin Luther King, endiosado y se acabó, sino más bien una continuación ya eso, ya desde la canción que es como la emotiva, además de la película, eso lo dejó un poco afuera, como que la academia sí se puede bancar a un afroamericano saliendo de la esclavitud, pero no un afroamericano teniendo los mismos derechos civiles que tiene que tener ahora mismo. El otro es que hay una, en la película hay una, la película lo deja bastante mal parado a Lyndon Johnson. Lyndon Johnson también lo hace un actor inglés, que es Tom Wilkinson. Algunos de ustedes probablemente se acuerden de la Tom Wilkinson de Full Monty. El Full Monty es uno de los desocupados, es el desocupado que tiene que, yo me lo acuerdo mucho porque junta enanos de jardín todo el tiempo. Y es el que trata de mantener como una apariencia de que está todo bien y que no es un desocupado más tirado como están los otros, que están como más resignados y más dispuestos a agarrar cualquier cosa. Él es un tipo como que trabajó en una empresa y quiere mantener como una especie de respetabilidad a lo que los otros han renunciado. Es un actor muy interesante, muy simpático. Lo hace muy bien a Lyndon Johnson. Pero lo que dicen algunos historiadores es, Lyndon Johnson era un tipo que también estaba muy interesado en que funcionaban los derechos civiles y durante toda la película Lyndon Johnson es el tipo que le dice a Martin Luther King, no, 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 no lo puedo hacer. Le dice en un momento una frase genial en la película, una gran, gran escena, que le dice usted es un activista, usted tiene un problema, yo soy un político, tengo 101 problemas. Es un gran planteo. Es un gran planteo. Eso en jerga de las ciencias sociales se llama respecto a los que tienen un problema de la minoría intensa. La minoría intensa es esa, es un sector que tiene un planteo determinado, casi innegociable, y uno. El planteo casi innegociable es justamente que tenía en ese momento Martin Luther King, que ya es una de sus últimas acciones. Impresiónense un poco, tenía 34 años en este momento. muere cinco años después a los 39. O sea, yo soy dos años más vieja de Martin Luther King cuando lo mataron. Pero estás viva, Mariano. No, ya sé, ya sé. Pero para qué. Bueno, la cuestión es que el planteo que pedía Martin Luther King es el siguiente. Nosotros tenemos el derecho a votar, es ley, bla, 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 pero no podemos votar. Específicamente en Selma, no, no sé, en Alabama nos lo están haciendo muy difícil. En el sur en general, pero este es como el lugar caliente donde no nos dejan votar. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se vota, uno se tiene que ir a registrar para votar, tiene que ir a firmar para votar. Entonces el tipo que te registra tiene un poder inusitado porque el tipo te puede decir que no. Ahora eso no sucede, pero en ese momento a todos los negros que viven en Alabama le decían que no. El 50% de la población de Selma era negra, el 2% nada más estaba habilitada para votar, o los habilitaban para votar a algún tipo que registraba que estaba medio loco y le decía que sí, digamos, básicamente. Pero lo que ocurría en ese momento era que seguía habiendo cantidad de crímenes raciales en Selma y en Alabama y como todos los, digamos, los golpeadores o los asesinos, en muchos casos de los negros, lo que lograban era absoluta impunidad porque los jueces se eligen en Alabama y todos los funcionarios de justicia. Entonces nadie los condenaba nunca. O sea, no te registran para votar, no podés hacer nada para la gente que te defina. Un gran tema para discutir, uno de los aspectos para discutir el tema de la elección de los jueces o no, la elección de los jueces en materia de garantismo, no garantismo, persecución de minorías o no, es un problema no solo en Alabama en el año 65. En Alabama en el año 65, olvídate. Pensa en otros lugares más cercanos en el año, ponele, en 2014. Claro. Entonces lo que iba a decirle a Luther King, a Lyndon Johnson era, yo sé que usted está con nosotros, yo sé que usted no es un racista, yo sé que usted no está de acuerdo con George Wallace, que era el gobernador de Alabama, yo sé que usted incluso no se lo banca. Hay un montón de momentos en que Lyndon Johnson dice, poneme en el teléfono ese tarado. Hay un montón de esa cosa, no sucia por supuesto, sino como cotidiana, interna, de la política, donde está el presidente diciendo, llamame al gobernador y por favor que este tarado le deje votar a esta gente, yo tengo un problema bárbaro, sale en la tele, a esta gente le pegan, a esta gente la matan, sale en televisión, yo gané con una mayoría increíble, hace nada más que cuatro meses estoy dilapidando mi poder político porque George Wallace es un tarado, bueno, es salvado en esas cosas. Y George Wallace también aparece como un tipo que es un populista, que siempre tuvo un gran interés por la cuestión de la pobreza y qué sé yo, pero que no puede moverse de su racismo que lo constituye absolutamente. Lo hace Tim Roth, que quien lo recuerda es el señor naranja en Perros de la Calle. O sea, tiene un elenco así tipo importante. Y el otro que también aparece y que es bastante impresionante es Edgar Hoover, con quien también habla Lyndon Johnson en varias oportunidades, y lo que en un momento le indica es, mirá, yo sé que Martin Luther King anda medio mal con su mujer porque tiene otra chica, el reverendo anda, qué sé yo, el reverendo Martin Luther King. Y no se portaba muy bien. Tenía 36 años. Y no se portaba muy bien y lo quería todo el mundo. Y lo que hacían era llamar a Coreta, que es su mujer famosa, y ponerle grabaciones de Matthew Luther King teniendo sexo con otras mujeres. Ella sabía que no era él y parece que aparentemente no era él en esa grabación, pero ella sabía que podría haber otras. Entonces todo ese tipo de negociaciones se ve. Hay un momento muy bueno de la película que, esto para mí me gustó mucho la película, pero tiene un momento muy impresionante que es la primera marcha que se hace. O sea, lo que ellos intentan para conseguir este voto es, con la ayuda de Martin Luther King, también se ve la interna entre los activistas negros, que hay otros también ahí, sobre todo en Alabama, que tienen otras propuestas. Pero bueno, Luther King consigue esto y hace una marcha de Selma a Montgomery, que es la capital de Alabama, que es reprimida brutalmente. La represión es impresionante como está filmada y resuena mucho con la actualidad. O sea, realmente es una escena que uno la ve y dice, wow. Y al mismo tiempo dice, bueno, hasta los reprimían muy fuertemente, pero los mataban menos de lo que los matan ahora. Si uno busca videos en YouTube de lo que es la policía con alguna persona negra, que a lo mejor está en la calle sencillamente caminando a la mínima resistencia a la autoridad, le pegan un tiro. O sea, es una cosa muy impresionante. Visualmente esa represión policial es muy impresionante. Y también los dos crímenes que ocurrieron en Selma. Uno de un joven negro activista llamado Jimmy Jackson y el otro de un reverendo blanco, que es el que termina causando, como siempre ocurre, el que termina torciéndole la mano a Johnson, que es un reverendo blanco que acompañó la segunda marcha que en realidad no se terminó de hacer. Bueno, Selma, entonces, que cuenta esto, cuenta este momento crucial en la lucha de los derechos civiles en la vida de Martin Luther King, que además es la primera vez que tiene una película que protagoniza. Rosa Parks tuvo dos películas, creo. Una fue Hugo Pigouville y la otra, y Malcolm X tuvo una gran película en 92 dirigida por Spike Lee. Martin Luther King nunca había protagonizado una película de Hollywood, ni siquiera de indie de Hollywood. Es la primera vez que está en pantalla y lo hace un actor británico. Se estrena hoy. Mariana, Enrique, es un detallecito, no más, algo que dicen los que conocen de política norteamericana, una discusión, que es que todos los laburos que se le adjudican a John Fischer y al Kenny, respecto en todas cuestiones de discriminación racial, en todas estas luchas, Lyndon Johnson hizo más, dicen todos, lo que pasa que era un carismático, era presentable, era progre, digamos, le vestía, lo mataron también y algo pasó, pero que Lyndon Johnson profundizó más esas cosas, esas sutilezas políticas, que es lo que dice Mariana, que nos acaba de vender la película fantásticamente, nos ayuda a contar. Me gustó, me gustó sobre todo porque esperaba otra cosa, esperaba una cosa mucho más convencional y me sorprendió, cosa que pasa poco. Mariana Enrique. Y es para el programa de Mario Weinfeld, habla Mabel de Rosario, lo felicito por su editorial, que alude a un tema tan complejo como el de las convenciones de colectivas de trabajo. Por el otro lado, felicito al juez Rasecas por haber rechazado una denuncia sin ningún tipo de fundamentación. Muchísimas gracias. Habla Jorge de Citibel, bueno, gracias Coqui, muchísimas gracias, sos un compañero de los que valen y bienvenido a otro compañero, Aníbal, recontra, bienvenido, vas a estar en la sartén, digamos, la verdad, pero bueno, mis mejores deseos a todos los compañeros, a los que vienen a un nuevo cargo y a Capitanín, la verdad. ¿Algún detalle más? ¿Algo para observar respecto de la decisión del juez Rafeca? La decisión del juez de primera instancia, el fiscal hizo un planteo, el juez lo rechazó, dalo por hecho, el fiscal va a apelar, o sea, el caso no termina, no termina de ninguna manera, el fiscal tiene el derecho y casi, casi, no me lo tengo que decirlo, creo que si él planteó algo, no el deber, porque él puede aceptar la decisión del juez, pero es cantado por la otra parte de policista, se muere de ganas de hacerlo, o sea, uno que avisora, apelación de policista, no sé en qué orden, apelación de policista y raíz por TN. Como para apelación hay un tiempo, el tipo puede antes desfilar, por TN, digamos, puede hacer las dos cosas, casi simultáneamente, puede ir con Marcelo Bonelli a apelar juntos. Entonces, todas estas posibilidades se pueden realizar, o con Adrián Ventura, que es abogado, o sea, que es mejor. En cualquier caso, va a haber apelación, o sea, que la causa va a seguir, esto va a insumir un tiempo, el tema va a seguir en candelero, y por otra parte, no olvidemos, que el hecho, el propio hecho, el memorándum con Irán, ha cedido lugar o espacio en la preocupación ciudadana en función de la muerte violenta, todavía por razones dudosas, del fiscal Alberto Nisman, que por supuesto, causa que se sigue investigando, y es la que, si no hay todos los avances que uno desearía. En cualquier caso, lo de Rafecas, va a apelación, habrá apelación, seguirá el caso y demás, habrá que ver qué dice la Cámara, en qué sala cae, qué va resultando, será la Cámara tan corajuda como Rafecas, cuándo lo será, no sabemos, hay un trámite ahí, o sea, hay un trámite, la apelación se fundamenta, alguien presenta, habrá que ver esto, de todas formas, la causa va a seguir en candelero, importante y valiosa la decisión del juez Daniel Rafecas. Punto y aparte, vamos al otro, Guado de Pedro, Guado de Pedro era, todavía lo es, hasta las 7 de la tarde de hoy, diputado nacional, tendrá que renunciar y dejará su lugar en el Consejo de la Magistratura. El lugar del Consejo de la Magistratura corresponde al bloque mayoritario y por lo tanto lo ocupará algún otro kirchnerista muy enérgico, muy convencido, no será él, será alguien que cubra cabalmente su rol, o sea, alguien que hará lo mismo que él, con mayor o menor destreza, con mayor o menor capacidad, con mayor o menor fluidez, pero, es decir, evidentemente es un lugar. En la Cámara de Diputados, es otra cuestión, la Cámara de Diputados con lista, con lista sábana, sencillamente, o con lista completa, sencillamente entra quien lo sigue y ahí puede haber movimiento, según nos dice Martín Rodríguez, que le pegó una miradita a los medios. Como era de esperar, Mario, lo sigue un dirigente de Matanza, que se llama Manuel Fresco, lindo ovejido para tener la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco, aparentemente es un referente del Frente Renovador, es uno de los saltos de Arrocha, digamos, de los pocos excepcionales que hubo, pero sería hoy un dirigente del Frente Renovador. Bueno, habrá que chetiar y ver. Y otra cosita, Mario, el reemplazante de, para que el árbol no nos tape el bosque, el reemplazante de Mansur, es Daniel Goyán, que es viceministro, hasta hoy viceministro, y estuve chusmeando, y es un hombre más bien dedicado, enfocado al tema de salud comunitaria. Él había sido secretario de salud comunitaria y luego pasó a ser viceministro. Sí, algún oyente también nos llamó y nos habló bien de un pasado militante. Sí, sí, estuve detenido en la dictadura. Exactamente. Nosotros, un día dinámico, yo lo empecé diciendo, una costumbre de todos los días. En la Argentina, que haya novedades, es una costumbre de todos los días también, que nos sorprendemos y nos vamos habituando. Los cambios en el gabinete muestran también algo que el gobierno necesitaba cuando entraron Capitanich y Kicillof, que ya nadie se acuerda, hace un año y monedas y demás, cuando Aníbal Fernández entró, hace mucho menos, por Parrilli. En general, todo gobierno necesita oxigenarse y cambiar. Los gobiernos kirchneristas, el de Kirchner y el de Cristina, han sido avaros en los cambios de gabinete. Avaro quiere decir que han hecho relativamente pocos. Han durado mucho y por eso, entre otras gracias, tienen ministros récord a regalar. Julio De Vido lo es en su cartera, Carlos Tomada lo es en la suya. Bueno, yo tengo... Alicia Kirchner tuvo algún interregno, pero también lo es en la suya, y seguramente me estoy quedando corto y me estoy olvidando de algún otro, porque en general, si uno mira bien en la dictadura, la dictadura que más duró, las dos últimas dictaduras, han sido siete años. En general, los ministros no se mantuvieron. Los gobiernos que duró 12 y tuvo estabilidad, hay mucho récord, hay mucho récord, y en general ha habido cierta dosificación de los cambios. En este último lapso, sin cambiar la tendencia, porque el ministro como Lino Baraño, que está hace un ratazo, y que cumple una gran función, pero que digamos que no sufre avatares, pero en los últimos tiempos hay más movilidad, porque los tiempos son más fervorosos. Hablando de fervor, cuando está Quique Benelli, sabemos que el último tema va a ser nacional, va a ser popular, va a tener barrio, va a tener corazón, y va a poner un poco de movida. Vamos, Quique. Así es, esperemos no defraudar, con este tema de esta banda argentina, de rock metalera, así está bien dicho, que es un clásico, ya editado por el año 90, y tiene una historia de fantasía, en su letra de fantasía, entre la historia de un mago y un hada. Suele ser tan clásico este tema, que suelen cerrar varios de sus recitales, con esta canción. Gran clásico, lo escuchamos. Rada Blanca, la leyenda del hada y el mago. Cuenta la historia de un mago, que un día en su bosque, cantado lloró, porque a pesar de su magia, podía podido encontrar el amor. La luna, su única amiga, le daban fuerzas para soportar, todo el dolor que sufria, con culpa de su granada soledad. Es que saldría muy bien, eso es estrés, nunca deberías salir, de hecho un destino. Javier, me tienes que amar, yo no sabrás, yo no tendrás que saber, reconocerlo. Fue en una tarde que el mago, pasando en el bosque, la vista fue solo, con la más dulce mirada, toda su vida jamás comenzó. Desde ese mismo momento, el hada y el mago quisieron estar, solo los dos en el bosque, amarnos siempre y en todo lugar. Y el mal que siempre existió, no se ha marcado, en la felicidad, entre las seis. Y el mal que siempre existió, hasta mirar la canción, en este sueño fatal, que no se ve. ¡Gracias por ver el video! ¡Que denеля! ¡Gracias por ver el video! ¡Que denuna más un animation portal ! ¡ersρίcomo que el mago! ¡Mi habitación ¡Vamos con desperately! ¡Suscríbete esto! ¡Si te hagan mi verdad! ¡Ya te gustó la canción! ¡Si te Comic 10 Magic track. ¡icha que es tu himuas tapes! ¡Jabai un 550 motorcycle altísima! ¡Ya te hagan phone gj PJ Super Discover ! Gente de a pie por la radio pública ¡Gracias!